A pesar de que aquí en mi país esta película se va a estrenar recién en noviembre en los cines locales, ya está disponible en internet y por una módica suma, bendito sea el internet, y por eso, a un mes antes de su estreno, como digo, al menos en mi país, ya he podido conocer toda esta historia, que trae maldiciones, brujas y sangre, con algunas muertes... muy duras. Esto es el resumen y explicación de All Fun and Games, o en español... Juega o muere. Billy, y no te vayas a confundir por su nombre, es una chica, con su voz en nombre nos pone en contexto de lo que es la película. Mientras ella y su familia ven como la policía se lleva arrestado a uno de sus hermanos, aunque antes de llegar al por qué se lo están llevando y qué pasó, vamos a entenderlo bien todo. Billy es la hermana mayor de Marcus y Jonathan, a quienes todos llaman simplemente yo. Ellos viven en Salem, el mismísimo pueblo de los juicios de Salem, esos juicios de brujas donde las quemaban en hogueras, y qué tanto se ha explotado en películas y series. El padre de Billy, Marcus y yo, los abandonó hace mucho tiempo, por lo que actualmente solo vivían con su mamá y con el tío Bob. Un tipo medio vago que no tenía trabajo y solo se la pasaba viendo la televisión en el sofá. Hasta ahí, dentro de todo, una familia normal. Medio disfuncional, pero normal dentro de todo. Sin embargo, la película habla de una maldición de muchos años atrás, imágenes del pasado nos muestran a unos niños asesinados tirados por todo el suelo, algunos aún agonizando, mientras otro chico con una X marcada en su frente lleva un cuchillo ensangrentado con el cual se quita la vida. Muchos años después de eso, en la actualidad, yo y hermano menor de la familia de los protagonistas es traído por una voz que oye hasta una casa abandonada, donde encuentra ese mismo cuchillo, junto a un diario que Marcus lee y que trae frases como Cosas bastante espeluznantes para estar junto a un viejo cuchillo hecho con huesos humanos. En casa de la familia, Billy invita a su mejor amiga Sofía a una fiesta esa noche a la que Billy le invitó a su novio Pete. Y regresando por un momento con Marcus y yo, unos chicos que cruzan en su camino a casa, los insultan burlándose con que su hermana Billy es una zorra. Lo que provoca la furia de Joe que lanza su bebida contra el auto de estos chicos y por defender a su hermanito menor, Marcus se ve obligado a pelear con ellos acabando con un golpe en su labio, pero furioso con Joe porque le reprocha su forma de reaccionar y armar peleas cuando no son necesarias. Cuando finalmente llegan a casa, la madre de los chicos les dice a Billy y Marcus que esa noche no pueden salir porque ella lo va a hacer y deben cuidar a Joe. Esto es hasta una discusión porque Billy quiere salir con Pete a esa fiesta que había mencionado y Marcus dice que solo quiere irse con su novia a coger al bosque. Son bastante suaves estos hermanos. Y por las malas palabras que dice enfrente a Joe que es pequeño, la madre no solo les prohíbe salir a ambos sino que además les quita sus teléfonos. Curioso de saber qué onda con el cuchillo, Joe limpia este y descubre que tiene talladas algunas palabras que dicen jugaré, no abandonaré. Y cuando Joe las dice en voz alta tiene flashes de los niños asesinados que vimos antes por ese chico de la X en la frente. Y a pesar de que eso ya debería ser una señal de deja de joder con el cuchillo maldito enano, Joe limpia por el otro lado y leen en él las palabras dime demonio, acercándose una presencia hacia el chico justo cuando Marcus entra y Joe esconde el cuchillo. La madre de los chicos se va y todos se quedan viendo películas y en ese momento Pete llega a recoger a Billy para ir a la fiesta, junto con Sophie. Pero Pete invita a Marcus a ir con ellos también, algo que Billy no quiere, aunque al final todos quedan de acuerdo en que van a ir a la fiesta y el tío Bob que técnicamente es un adulto responsable va a cuidar de Joe mientras ellos están afuera. O esa era la idea, porque Joe poseído por la presencia del cuchillo con voz firme les dice que nadie va a salir y si alguien se va de la casa va a llamar a su madre con el teléfono fijo para acusarlos a todos porque se quedarán en casa a jugar un juego. Eso sonó como las películas de Saw. El primer paso del juego es que todos deben decir en voz alta la frase jugaré, no abandonaré. Pero una vez todos la dicen, Joe saca de su mochila el cuchillo y Marcus se lo quita parando esto porque está llegando muy lejos. Billy decide ir a la fiesta con Pete y Sophie, pero Marcus preocupado por Joe prefiere quedarse en casa cuidándolo por todo su extraño actuar. Los chicos que se van a la fiesta se marchan y Joe se le acerca a Marcus con un rostro serio, gritándole, di las palabras en el cuchillo. Y queriendo que se tranquilice, Marcus acepta decirlas leyendo Dime demonio, ¿Soy yo? Y apenas dice esto, el ente del cuchillo lo posee y Marcus entra en una especie de mundo donde todo es de un tono anaranjado, dominando el ente de su cuerpo y marcándose el mismo, una X en la frente con el mismo cuchillo. Poseído, Marcus sale al jardín donde cuelga el tío Bob del cuello con una soca atada a un árbol para según él jugar al horcado. Bob tiene que adivinar qué palabra está pensando Marcus letra por letra, aunque por cada error, Marcus tira de la cuerda elevando un poco más al tío Bob, hasta que, como te imaginarás, lo mata horcado. En la fiesta, Billy ve a su novio besándose con otra chica a prueba de que tal y como todos pensaban, menos Billy, el tipo era un idiota, pero tranquilos porque esa chica y Pete van a recibir su merecido. Marcus llega a la fiesta poseído y le pone el cuchillo al cuello a la chica amenazando con cortarle la garganta si todo el resto no tira sus teléfonos al fuego porque quiere jugar un juego. Todos deben esconderse y él va a comenzar a buscarlos, los chicos se lanzan sobre Marcus para poder detenerlo porque eso se está saliendo de control, pero Marcus apuñala a uno de ellos probando que no está jodiendo, así que suelta a la chica y les da tiempo a esconderse. En ese momento, la película muestra cómo Joe llega al lugar de la fiesta en bicicleta y le dice a Billy que Marcus mató al tío Bob. Billy cree que todo esto es una broma de mal gusto, pero Sophie aparece confirmándolo todo, diciendo que Marcus apuñaló a un chico frente a ella y ahora les ordena esconderse. El propio Marcus comienza su búsqueda o mejor dicho, su cacería, donde uno a uno encuentra a los chicos y los va matando con el cuchillo, a Pete, a la chica con la que se engañó a Billy y a otros que había en la fiesta. Buscando una solución a esto, Joe lleva a Billy y Sophie a la casa abandonada donde encontró el cuchillo la primera vez, leyendo el diario que estaba con este que es de una tal Joanna Good. En el diario, los chicos leen que Joanna Good fue acusada de ser bruja y tuvo un hijo llamado Daniel, que según el ministro de la época, nació de las artes oscuras, la brujería. Y por eso, el ministro lo sentenció a ser quemados en la hoguera, siendo antes marcada Joanna Good con la marca de la bruja que es una X en su frente. Aunque eso no es todo. Joan escondió a Daniel para que no lo lastimen, pero los niños del pueblo lo encontraron y lo terminaron engañando. Le dijeron que querían jugar con él solo para marcarle una X en la frente con un cuchillo, jugando luego el horcado. Un juego en el que esperaban que Daniel muriera, pero no fue así. Por lo que luego jugaron con él a las escondidas y cuando lo encontraron, le arrancaron los dientes uno a uno. Billy dice que no quiere seguir leyendo, pero los fantasmas de los niños que vimos muertos al inicio aparecen y también el fantasma de Joanna Good gritándole el diario. Billy continúa y el diario cuenta que Daniel fue de nuevo perseguido, pero ahora cuando lo encontraban, lo quemaban golpeándolo con antorchas, hasta que le cortaron el cuello para finalmente matarlo. Ante la muerte de su hijo, Joanna Good que no era una bruja, se prometió a sí misma convertirse en una, armando un cuchillo con los huesos de su hijo y poniendo una maldición sobre él. Quien toma el cuchillo y diga las palabras talladas en este será poseído por Daniel, quien va a jugar a los mismos juegos que jugaron con él matando luego a sus víctimas, lo que explica que esos niños muertos que vimos son niños que encontraron el cuchillo y que jugaron con él, siendo víctimas de la misma maldición que ahora atormenta a Marcus, una que según el fantasma de Joanna Good solo termina cuando Daniel gana y eso significa que los mata a todos. Pensando en lo leído en el diario, yo le dije a Bill y Sophie que tienen una idea pero deben ir a casa porque seguro allá estará Marcus ahora. Una vez llegan a la casa, yo dije que según el diario de Joanna Good antes de matar a Daniel, los niños lo siguieron con antorchas que usaron para poder quemarlo y como ellos no tienen antorchas, yo les dije a Bill y Sophie que tomen linternas y busquen por la casa a Marcus. Si lo encuentran, deben alumbrarlo con las linternas porque así funciona este último juego. Efectivamente, aunque en mi opinión personal me parece algo un poco rebuscado, cuando encuentran a Marcus y lo alumbran, la luz de las linternas lo queman, pero esto mismo hace que Billy se niegue a alumbrarlo porque para ella, después de todo, poseído y así, este sigue siendo su hermano Marcus y no quiere lastimarlo. Usando sus poderes, Marcus se atrapa Joey desesperada, Billy toma el cuchillo y dice las palabras escritas en él, pasando ahora ella a ser la poseída. Billy aparece en aquel mundo medio naranjado donde Daniel la ataca pero ella se defiende enterrándole los dedos de los ojos, lo que hace que Billy vuelva en sí en el mundo real, no poseída, pero con un gran problema, la presencia de Daniel también salió de ese mundo naranjado y ahora los ataca en el mundo real. Los chicos se separan buscando a Daniel que se mueve por toda la casa, Billy y Sophie van por un lado, mientras que Marcus y yo toman otro camino, quedando sus últimos encerrados en una habitación donde Marcus entra en pánico diciendo que mató a los chicos de la fiesta y al tío Bob. Joe le dice que no fue él estaba poseído, pero Marcus insiste e insiste en que sí es culpable de esas muertes. Daniel atrapa a Billy y esta grita con fuerza y al escuchar esos gritos Marcus entra en razón y abre la puerta de la habitación donde fueron encerrados ayudando a su hermana mayor. Pero viendo que están en peligro, Joe le dice a Daniel que él quiere jugar y cuando Daniel se le acerca para poseerlo, Joe le entierra el cuchillo en el abdomen, Daniel cae del piso y su cuerpo se deshace en polvo dejando una mancha con su silueta. Con la voz en off de Billy volvemos a la escena del inicio donde la policía se lleva a Marcus, Billy explica que Marcus se entregó por las muertes que provocó aún estando poseído y ahora estaba en espera de su juicio, lo cual es bastante irónico porque este pueblo es conocido por los juicios de Salem. Si bien así termina la película se muestran imágenes de la casa abandonada donde Joe encontró por primera vez el cuchillo con el diario los cuales aparecen en un fuego que se enciende revelando que la maldición no acabó del todo y dicho diario y cuchillo esperan ahí por alguna próxima víctima. Yendo ahora a la explicación todo lo que ocurre la película es parte de una maldición siendo lo irónico que esta maldición empezó por Joanna Good quien fue acusada injustamente de ser bruja y como debido a lo mismo le mataron a su hijo Daniel y acabó convirtiéndose en una bruja algo que no era antes para crear la maldición del cuchillo donde quien dijese las palabras talladas en él sería poseído por un Daniel que obligaría a otros a jugar a los mismos juegos que le hicieron jugar a él antes de matarlo. Con como dice Joanna Good el resultado de que Daniel siempre gana en estos juegos o eso era hasta antes del grupo de chicos que vimos en esta película quienes lograron derrotarlo más no acabar con la maldición del todo porque como sabemos y como vimos el cuchillo y el diario volvieron a su lugar de origen que es la casa abandonada. Respecto a Marcus este como dijo Billy será enjuiciado por los crímenes de los chicos de la fiesta y del tío Bob ¿Qué pasará con él? La verdad es que es imposible decir porque la película termina justo ahí sin dar ninguna vista pero sabiendo que Marcus cometió los crímenes poseídos su más probable defensa debe ser decir precisamente eso que un demonio lo hizo poseyéndolo lo cual me recuerda al caso real que inspiró a la película El Conjuro 3 El Diablo me obligó a hacerlo y que pronto hablo del caso real que inspiró esta película va a tener su documental en Netflix por si te interesa llamado El Juicio al Diablo Si viste El Conjuro 3 ya sabrás de qué trata el asunto pero si no en resumen y tratando de no espoilarte mucho la cosa un joven es enjuiciado por unos crímenes que comete siendo su defensa que los cometió poseído y por ende no tiene culpa de ellos una premisa que calza si lo ves así tal cual con lo que le sucede a Marcus en esta película Muchas gracias por haber estado aquí en un nuevo video del canal si te gustó deja tu like que me ayuda a seguir creciendo suscríbete si no lo estás y activa las notificaciones tienes mis redes sociales en pantalla y también en la descripción del video están los enlaces directos para que me sigas porque en ellas te mantengo al día de todas las noticias trailers, actualidad y demás del cine y series de terror únete al canal también como miembro para ver mis videos antes que todo el resto y dime en comentarios qué otro resumen y explicación debería traer un abrazo y nos vemos en la próxima